La reforma no significa ninguna expropiación, princesa. La CFE comprará de manera competitiva, y ahora sí, competitiva, liberal, a mejor precio de mercado. El remanente que el presidente les ha dejado por abajo el 50% y respetará a las verdaderas sociedades de autoabasto. Es más, las estamos estimulando con un fondo para que las tienditas se pongan a producir por energía solar sus propias energías y no se echen la mano. Queden menos las residencias y despacharán las energías más limpias de las energías más limpias a las menos limpias. Por lo tanto, el uso de energías limpias se duplicará, rebasando los compromisos de cambio climático adquiridos ante reguladores internacionales. Me queda nada más la preguntita de que si esta parte de que efectivamente el Estado va a ejercer un poder monopsónico, como dicen ahora, y es cierto, viola algún tratado, vea, y eso es para un cafecito que nos vamos a tomar tú y yo.